Aunque te enamores Otra vez mi vida Aunque tengas todo Aunque seas feliz Aunque te enamores Y te quiera mucho Vivirás pensando Siempre, siempre Siempre, siempre Llevarás y en tu corazón Viviré Siempre, siempre Recordarás Y no olvidarás Que te amé Y aunque tú estés lejos Y aunque nunca puedes más Vivirás la vida Y pensando en mí Siempre, siempre Me llevarás No podrás jamás Olvidar Y aunque te hablen De amor Querrás Tu saber No podrás jamás 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 No just Siempre, siempre me llevarás Y en tu corazón viviré Siempre, siempre recordarás Y no olvidarás que te amé Siempre, siempre me llevarás Y en tu corazón viviré Siempre, siempre me llevarás Y no olvidarás que te amé Siempre, siempre me llevarás Y no olvidarás que te amé Siempre, siempre me llevarás Siempre, siempre me llevarás Siempre, siempre me llevarás Siempre, siempre me llevarás Siempre, siempre me llevarás